¿Cómo están mis amigos de la farándula? Pues les aviso que por segundo año consecutivo se llevó a cabo el festival navideño aquí en nuestra comunidad de Tecpan de Galeana donde fue todo un éxito. Acompáñenme a verlo. Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el festival navideño este 1 de diciembre que el ayuntamiento municipal organizó y que preside el licenciado Jesús Yacir de Loya Díaz el cual inició en el parque Abelardo Camacho frente al panteón donde se encendió el pino de esa colonia. Posteriormente se dio el desfile con carros alegóricos todos alusivos a la llegada de la Navidad. La Navidad en la calle de la Avenida Independencia se vistió de luces niños disfrazados de Santa Claus, renos, además de diferentes jardines de niños que acudieron a festejar la llegada del mes de diciembre. Al llegar al Zócalo cientos de personas disfrutaron de un programa de obra de teatro con el grupo La Fábrica de Juguetes donde todos los pequeños y adultos disfrutaron. de la fama monedas yo soy Allan Donelos yo soy el líder de los muestres de la fábrica de Santa Cruz Hoy conocerás como se hacen los juguetes y la magia que nos construyó somos pequeñitos pero somos muy unidos y todo el tiempo hay que trabajar Hay que tener listos los regalos de los niños En la villa siempre es Navidad La mágica fábrica de juguetes Más tarde, todos emocionados, realizaron el encendido del pino y luces de nuestro Zócalo siendo todo un éxito por una vez más la buena organización del Ayuntamiento Municipal que preside Jesús Yacir de Loya Díaz Enhorabuena y felices fiestas decembrinas ¿Qué les pareció amigos? Si les gustó el video ya saben lo que tienen que hacer Manita arriba, ordenar sonar con un corazoncito y compartir este video para que vean lo bonito que se está haciendo con nuestro Presidente Jesús Yacir de Loya Díaz El Espíritu Neve de Dios señores Hasta la próxima